... Investigadoras españolas de la Agencia de Salud Pública de Barcelona han analizado la prevalencia en el uso de anticonceptivos en la primera relación sexual y durante el último mes en más de 5.000 mujeres de entre 15 y 49 años de las 17 comunidades autónomas españolas. Los resultados revelan que el uso de anticonceptivos en la primera relación ronda el 70%, los mismos niveles que en el resto de Europa, pero varía mucho entre las diferentes comunidades autónomas. Vimos que lo importante era indagar que había dentro de este 70% y por ejemplo vimos que había comunidades autónomas como Murcia en el que las mujeres no llegaban a utilizar método anticonceptivo en su primera relación sexual ni un 56% y en cambio había comunidades autónomas como el País Vasco que llegaban a un 78% de uso. El estudio publicado en la revista Health & Place correlaciona de manera positiva el uso de anticonceptivos en las mujeres con un mayor nivel educativo y negativamente con las de menor nivel de estudios. Vemos que las mujeres que tienen un mejor nivel de estudios hacen un mayor uso de anticoncepción en su primera relación sexual y esto estaría también ligado con la clase social de la mujer y con su nivel de riqueza por ejemplo, así que aquellas mujeres que están socioeconómicamente mejor posicionadas están utilizando más anticoncepción. En cuanto al uso de métodos anticonceptivos en el último mes, los datos rondan el 77%. Los porcentajes evolucionaron del 70% en Navarra hasta el 86% en Asturias. Además, el estudio muestra que existen desigualdades a la hora de acceder a los métodos anticonceptivos. En nuestro Sistema Nacional de Salud se supone que tiene que asegurar que hay una equidad para todas las mujeres en el acceso al uso de anticoncepción y lo que vemos sin embargo es que hay determinados grupos de mujeres que están teniendo mayores dificultades para acceder a este uso de anticoncepción y lo vemos claramente en determinadas comunidades en que seguramente por determinadas políticas las mujeres tienen más dificultad en acceder. Los expertos subrayan que la anticoncepción es el método más eficaz para prevenir embarazos no planificados. En los últimos años, su uso se está extendiendo cada vez más por España.